Mujer de mis sueños Es tanto lo que lloro, y al cielo mis plegarias, por tu amor yo lo imploro, y al cielo mis plegarias, por tu amor yo lo imploro, en mis noches de liro, por tus bellos encantos, soñando que eres mía, me despierto llorando, oh dulce bien amada, o al fin de mis quebrantos, atendiendo los ruegos, desde que te ama tanto. Mujer de mi Mujer de mis sueños 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 Yo que soñé que fueras virgen pura, al conocer tu vida te aborrezco. Eres mujer que vendes tus ternuras, una mujer pagada a cualquier precio. Preciosa te llaman las olas del mar que te vayan, preciosa mi linda Boringen, por ser un edén. Y tienes la noble idarquía de la madre España, y el fiero capitío del indio bravío, castigo también. Preciosa te llaman los partos que cantan tu historia, no importa el tirano que trate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin ahorros ni gloria, preciosa y preciosa te llaman los hijos de la libertad. Yo sé lo que son los encantos, tierra de mi amor, de mi Boringen, preciosa. Preciosa, al entonarle mi canto, por siempre la llamaré, preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe. Yo sé de sus hembras trigueñas, con el sed del olor de sus rosas. El fumarán, por eso a mi puerta riqueña, por siempre la llamaré, preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Boríme. Preciosa te llaman los luchas, todos los pastos que cantan, se se que beijan. No importa el tirano que trate con negra maldad, preciosa serás sin banderas, sin laudas ni gloria, preciosa y preciosa te llaman los hijos de la libertad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tu amor y el mío Fue como un chubasco que llegó y pasó Fue como yo vista pasajera de una nube que al solé Fue un reflexo, por eso es que te vas y no lo siento, tampoco lo has sentido tú Y al fin como un chubasco llegó el viento, murió aquel gran cariño de los dos Fue como un chubasco, murió aquel gran cariño de los dos Fue como yo vista pasajera de una nube que al solé Fue como un chubasco, murió aquel gran cariño de los dos Fue como un chubasco, murió aquel gran cariño de los dos Fue como un chubasco, murió aquel gran cariño de los dos Si yo supiera que arrancándome el corazón me olvidaba de ti Fue como un chubasco, murió aquel gran cariño de los dos Fue como un chubasco, murió aquel gran cariño de los dos Mi lágrimas yo vertía por tu falsedad Y ahora que dices que no me quieres Yo veo con pena que el sueño era realidad Si yo supiera que arrancándome el corazón me olvidaba de ti Te lo juro me lo hubiera arrancado Pero sabiendo que he muerto aún yo seguiría adorándote No vale la pena este sacrificio por tu amor Anoche cuando dormía soñaba que no me amaba Mi lágrimas yo vertía por tu falsedad Y ahora que dices que no me quieres Yo veo con pena que el sueño era realidad Era realidad Sabe Dios lo que pensabas en aquella triste noche junto al altar de la iglesia Cuando vestida de novia Cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición noxia Me dijeron que tus ojos se nublaron con el llanto y que estabas temblorosa Me parecías una virgen con tu corona de azares escapada del altar Esa noche de tu boda o en la noche de mi muerte murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte nada más Temeroso a que pasara Por mi mente acalorada Sabe Dios y una venganza Por mi mente acalorada Corri lejos de la iglesia Corri lejos de la iglesia a llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Me dijeron tantas cosas Por mi mente acalorada Quizás por mortificarme Temo y dentro de mi alma sentí una gran humillación Te deseo que seas dichiosa Y en el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Me dijeron tantas cosas Quizás por mortificarme Que muy dentro de mi alma sentí una gran humillación Te deseo que seas dichiosa Y en el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Ni tú ni yo podemos ya vivir fingiéndonos cariño Ni tú ni yo podemos ya vivir fingiéndonos cariño Sin dolor mi vida es un martirio No trates de ocultar lo vil de tu martán La llevo comprobada Sabiendo la verdad No tiene ya que hablar Ya no te queda en nada La noche aquella La noche aquella que me traicionaste ya lo presentía Seguí la huella de lo que dejaste es para mi agonía El filo de un puñar que deja su mortal herida Y al fin de aquel hogar que llegué a soñar se fue toda mi vida Fue mi alma una valga naufragada Que azotó la tormenta de la vida Una blanca paloma insinvertada Con el filo puñar de tu mentira A la sombra de un viejo crucifijo Yo me hinco a llorar mi desventura Y a contarle la vida de mi sino Soportando el dolor de mi amargura Fue mi alma una valga naufragada Que azotó la tormenta de la vida Una blanca paloma insinvertada Con el filo puñar de tu mentira A la sombra de un viejo crucifijo Yo me hinco a llorar mi desventura Y a contarle la pena de mi sino Soportando el dolor de mi amargura No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Comprendo que tu amor no es para mí Comprendo que tú no me quieres Y yo te sigo amando Creyendo tus mentiras Y así vivo aferrado a tu nación Sabiendo que serás mi cruz Una cruz que como Cristo llevaré Sufriendo y siempre resignado Eres tú como el calvario de un amor Que nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que serás mi cruz Una cruz que como Cristo llevaré Sufriendo y siempre resignado Eres tú como el calvario de un amor Que nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que serás mi cruz No sé por qué te adoro Sabiendo que serás mi cruz Alma en pena Ese soy yo Ese soy yo Alma en pena Eso eres tú Sabiendo que nos queremos Nos separamos Por vivir con la humanidad Por oír tanta falsedad Por eso hoy estás tan triste Tu soledad Si has nacido para mi amor Si he nacido para tu amor Entonces ¿Por qué importarnos Y a nadie más? Y a nadie más Volvamos A ser felices Uniendo Nuestro destino Sigamos Por el camino De la verdad Alma en pena Ese soy yo Alma en pena Alma en pena Eso eres tú Sabiendo que nos queremos Nos separamos Por vivir con la humanidad Por oír tanta falsedad Por eso Por eso Hoy estás tan triste Tu soledad Si has nacido Para mi amor Si he nacido Para tu amor Y entonces ¿Por qué importarnos Y a nadie más? Y a nadie más Volvamos A ser felices Uniendo Nuestro destino Sigamos Por el camino De la verdad De la verdad Y a nadie más De la verdad De la verdad